Este 14 de febrero te deseamos un feliz día del amor y la amistad. Solo durante las temporadas vacacionales los hoteleros son rebasados por la demanda de habitación y razón, por la cual es recomendable que quienes vienen de visitantes hagan con tiempo su reservación para que no tengan que desplazarse a municipios como Ciudad Mante, Ébano o Río Verde. Así lo manifestó la vicepresidenta de los hoteleros de Ciudad Valles y La Huasteca, Lila Lara de Carmen Compeán. Lo más conveniente para todos es que la gente venga con reservación, eso es definitivo. Aquí y en cualquier lugar que visiten la gente tiene que llegar con reservación, yo creo que eso es parte de nuestra educación, para no tener problemas. Entonces la gente que lo hace sí, la verdad no tiene ningún problema. Pues eso tiene que cambiar, porque afortunadamente hay muchos medios electrónicos por los cuales la gente puede hacer reservaciones, ¿no? Tú sabes que, por ejemplo, Booking, Despegar, Best Day, Expedia, todos esos son motores de reservaciones que están al alcance de cualquiera que tenga una computadora, que tenga un teléfono y que bien puede ser su reservación. Entonces no hay por qué venirse a La Huasteca Potosina o a cualquier destino turístico sin reservación. Dijo también que se sumarán 200 habitaciones más aproximadamente, pero mencionó que el turismo no solo puede llegar directamente a Ciudad Valles, porque hay hotelería en Gilitla, Tamuín y Tamazopo y otros puntos. Indicó que es en Semana Santa y en las festividades decembrinas, cuando hay más personas que requieren alojamiento en la segunda ciudad más importante en el estado de San Luis Potosí. Con imágenes de Sergio Compeana, información de Julio Reyes Espinosa. El Mañana Multimedios. La sala, la municipal, la autobús, es la principal. Todo el problema, 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 todo el problema. Y esta solo es la entrada principal a la calle donde yo vivo, que es en la colonia San Rafael. Estamos en la colonia municipal Valles, donde las calles son un verdadero problema. Esto es en la zona centro, cerca de la Eco Grande. La gente tiene que evitar pasar por la calle, por los hoyos. Aquí voy rumbo por donde están los soldados.